es oficial honduras inauguró esta semana su embajada en jerusalén capital de israel honduras es un país de oportunidades para invertir y hacer turismo dijo el presidente juan orlando hernández durante la ceremonia es un país de oportunidades es un país que está en el centro del continente americano ubicado estratégicamente máxime hoy que las empresas ya no quieren poner todos los huevos en una sola canasta en asia por tanto vengan a hacer negocios a honduras a invertir en honduras esta es una tierra amiga de israel y no lo digo solo para los israelitas lo digo para todos los judíos en el mundo desde que yo llegué a la presidencia agregó el mandatario honduras cambió su postura a favor de israel en 2017 fuimos uno de los países que votó a favor del traslado de la embajada estadounidense a jerusalén en contra de 128 países que se oponían fue una experiencia tan impactante conocer al pueblo judío como había enfrentado semejantes adversidades a través del tiempo darme cuenta aquí como ustedes hicieron florecer el desierto el presidente hernández además agradeció a israel por su asistencia técnica en materia de seguridad esto ha ayudado a salvar miles de vidas aseguró después de que asumí el liderazgo de mi país como presidente en el 2014 todos los votos de honduras en naciones unidas cambiaron siendo consecuentes con las posiciones de israel honduras inauguró su oficina de comercio y cooperación en jerusalén en 2019 mientras que el 20 de agosto de 2020 israel inauguró su oficina de cooperación en teucigalpa en edición carlos colindres para canal 6 julissa martínez